Ideas, propuestas y críticas para mejorar la Cuba de hoy estuvieron en cada uno de los diálogos que sostuvieron estudiantes y profesores de la Universidad de La Habana con el presidente cubano. Un encuentro donde cada uno habló de sus experiencias personales tanto en centros de aislamiento como en el trabajo social en las comunidades más vulnerables de La Habana. Barrios que hoy conocen mejor como el Fanguito en Plaza de la Revolución donde han ayudado a transformar su realidad. Porque hay familias que no tenían teléfono y ya hablamos con la persona de Telsi y nos dijo que tenía un plan para que empezaran a poner teléfono. Y hay muchos casos que son bonitos de tocar porque a pesar de la baja escolaridad que puedan tener las personas que viven ahí, porque existe una baja escolaridad, te tratan muy bien. El trato fue muy bueno. Son decentes. Muy, muy bueno. De hecho nos brindaban café cada vez que entrábamos a una casa. No señora, el coronavirus, mire, no puedo entrar. No, pero entra, entra, sientate, no hay problema. Nos trataron muy bien, que es una buena vida real. Pero los jóvenes también contaron a Díaz Canel historias de insensibilidad que han sufrido en su labor social por parte de administrativos, tanto a nivel comunitario como municipal. Lo mismo en un centro de aislamiento en La Habana del Este que en un barrio de Marianao. Más que de un hecho en particular, hablaron de un fenómeno social al que asocian a fallas en la política de cuadros y a la falta de sensibilidad de no pocos. Creo que a veces las personas que están en los mandos intermedios o incluso los propios actores de la comunidad están un poco como para decir lo que se les dijo desde arriba y como algo así muy recto, con orejeras incluso, de que bueno, no me puedo salir de esto que fue lo que me dijeron. Realmente quiero hacer un acto sobre la sensibilidad de las personas. En este momento no, que estamos atravesando una tarea, o sea, un panorama difícil. En todo momento la sensibilidad, no en un centro de aislamiento, sino también cuando voy a cualquier institución y no se me puede resolver el problema en el momento y me maltratan. No lo digo por mí, lo digo porque a las personas se les maltratan. Con la misma pasión que los jóvenes de la Universidad de La Habana hablaron con el presidente de sus vivencias, positivas o no en el trabajo social, expresaron sus preocupaciones sobre la enseñanza del marxismo. Una cuestión que al entender de un estudiante de historia se ha visto afectado por el dogma y la vulgarización. Un problema que hoy debe revertirse, propuso, porque ni los propios estudiantes universitarios saben que es la teoría marxista. El marxismo no es una ideología, no es una teoría hecha para ser el patrimonio exclusivo de un grupo de profesionales y de intelectuales, sino que es una teoría que Marx y Engels la iniciaron, la han continuado otros pensadores, pero está hecha para ser asumida por las masas, para que las masas la abracen y puedan hacer la revolución. Y además, en nuestra ideología y en la ideología de la revolución cubana, el marxismo ocupa un lugar esencial junto con las tradiciones de pensamiento revolucionario de nuestro país. Y si nosotros perdemos ese basamento y esa columna, nuestra ideología estaría incompleta. Y si nosotros desechamos toda la obra de Marx, de Engels, de Lenin, de Granchi, y por qué no, sobre todo, de los marxistas latinoamericanos, de Demeya, Mariatek y el propio Fidel, que hizo una apropiación creativa del marxismo, nosotros no vamos a entender muy bien nuestras realidades. Porque el marxismo no es solo una ideología política, sino también una teoría científica que nos permite diagnosticar la realidad y transformarla. Y ese es el objetivo de nuestra acción, ese es el fundamento de nuestra praxis y esa es la aspiración que tenemos los estudiantes universitarios. El presidente cubano intercambió ideas y experiencias con cada uno de los jóvenes que intervinieron en el encuentro, espacio donde agradeció y reconoció la labor de los estudiantes y profesores universitarios en el enfrentamiento a la COVID-19 y en el trabajo social en los barrios, a la vez que destacó el talento, sensibilidad y compromiso de los universitarios para transformar el país. Ustedes son una juventud con preparación. Fíjense que aquí hemos abordado desde la enseñanza de la filosofía y el marxismo hasta problemas que tienen que ver con la sensibilidad de los que dirigen procesos, hasta problemas que tienen que ver con las vivencias que ustedes tienen de cómo la gente está viviendo y está enfrentando determinada problemática. O sea que hay un pensamiento integral, hay un pensamiento de profundidad y hay sensibilidad y yo creo que hay compromiso porque lo han vivido, porque lo han aportado y porque han estado participando. Y yo hoy no me imagino en qué circunstancias podríamos estar de más complejidad en momentos como este si no hubiera sido por la manera en que los jóvenes se involucraron en todas estas problemáticas de la pandemia, la participación también en el trabajo con los barrios que para nosotros ha suplido carencia en objetividad de pensamiento, en el ejercicio de la crítica y también en una visión más juvenil, más dinámica, más rebelde y comprometida de apreciar un grupo de problemáticas que nosotros también nos están enriqueciendo. El jefe de Estado reconoció la profundidad con que los jóvenes han analizado la realidad cubana, pues al estar más cerca de los problemas, dijo, y ser parte de la solución les permite apreciar las múltiples causas que lo generan. A todos los invitó para un próximo intercambio y les aseguró que las ideas, críticas y propuestas están siendo tenidas en cuenta para perfeccionar la gestión del gobierno. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.